Si usted o un ser querido ha sufrido algún daño a causa de la negligencia de otra persona, consulte a Dinazulu Law Group Limited. El señor Dinazulu cuenta con más de una década de experiencia en el área de lesiones personales, habiendo representado a clientes en el área de Chicago, Illinois, que han sido afectados en accidentes de tránsito por negligencia médica o han perdido a un ser querido en casos de muerte ilícita. Yao Dinazulu se enorgullece en mantener un continuo compromiso con sus clientes y con su comunidad, y su dedicación se hace evidente en el tiempo que toma para escuchar las necesidades de sus clientes, en responder a sus preguntas, explicar diferentes opciones y desarrollar estrategias eficaces para resolver problemas judiciales complejos. El señor Dinazulu utiliza tecnologías de vanguardia para conseguir mejores resultados y de una forma más eficaz. Contacte a los abogados de Dinazulu Law Group Limited hoy para discutir su caso en forma confidencial.